Es mi madre. Mi madre era cantante. Le gustaba escribir canciones, componerlas. Ahorró algo de dinero y sacó esa maqueta. Lila Cassand. Y alguna discográfica de tercera le prometió un sencillo. Pero todo se quedó ahí. Ella se quedó ahí, como la mayoría, en una promesa. Mi madre, además de cantante, también era ironómana. Y yo empecé a imitarla en clase, en las fiestas. De algún modo me hacía recordar que en algún momento fue otra persona. Una persona no me daba asco. A los 18 años le presentó un concurso. Y lo gané. 10.000 pesetas. Dinero por cantar. No me lo podía creer. Y así, me presenté a todos los concursos que pude. Y en un año, ahorré suficiente dinero para ingresar a mi madre en un centro de desintoxicación. Mi madre dejó la heroína. Entonces, apareció Blanca. Mi primer disco fue número uno en España. Era una copia exacta de la maqueta de mi madre. Mi madre estaba feliz porque sus canciones habían visto la luz gracias a su hija. Recuerdo aquel día en que le dije que no figurarían los créditos. Me convencí de que Lila éramos las dos. Ella sabía que me lo debía. Yo sabía que me lo debía. Blanca. Nunca supo nada. Era nuestro secreto. Pasaron los años y seguimos grabando más discos. Ella escribió todas y cada una de las canciones de Lila. Además, figuro en los créditos. Yo le mandaba el dinero que necesitaba y punto. Cuando fuimos a preparar el quinto disco, descubrí que ella había vuelto a pincharse. No me preocupaba ella. Tan siquiera me preocupé en ingresarla al otro centro de desintoxicación. Lo único que me preocupaba es que fuera a la televisión a contar que yo era drogadicta. Que yo la imitaba. Que escribía mis canciones. Estaba atrapada. Y la odiaba por eso. Llegué a darla tanto. Que una noche después de grabar mi quinto disco, fui a verla para celebrar su sesenta cumpleaños. ¿Sabes qué le regalé a mi madre? ¿Sabes qué le regalé a mi madre por su sesenta cumpleaños? Diez gramos de heroína. El día siguiente me llamaron para decirme que mi madre había muerto. ¿Y sobre dos? Nina murió. El día en que murió mi madre. El día en que RICHARD SOBADO clevera por su sesenta cumpleaños. Guérateur ha inventado mi madre. ¿Sabes qué le regalé a mi madre? El día en que murió el pedaño. La verdad es que, estoy casada no la vez. María la vaca. El día en la偶ia. Gracias por ver el video.